Estimados estudiantes vamos a revisar lo que se refiere a combinaciones las combinaciones se usan cuando el orden de los objetos que vamos a agrupar no es importante la fórmula que se usa es la que se ve en la pizarra que es n cr es igual al factorial de n sobre n-cr por el factorial por r factorial esta es la fórmula de la combinación para entenderla necesitamos saber lo que es el concepto de factorial factorial se lo obtiene multiplicando el número hasta su mínima expresión es decir si tenemos el factorial de 7 vamos a empezar 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 en este caso tenemos ejemplificado lo que es el factorial de n que se multiplica hasta tener a la n-1 para poder entender un poco lo que se refiere al factorial vamos a desarrollar un ejercicio el ejercicio nos plantea lo siguiente de cuantas formas pueden mezclarse los 7 colores de un arco iris tomándolos de 3 en 3 tenemos que nos habla de 7 colores que va a ser nuestro n y 3 nos indica que va a ser nuestro valor r esto tenemos que recordarlo para la fórmula que vamos a desarrollar seguidamente en la pizarra tenemos que nuestra fórmula de combinación tenemos que nuestra fórmula de combinación es ncr ¿verdad? nosotros tenemos que la fórmula es n factorial sobre lo que es n-r factorial por r factorial tenemos que nuestro n vale 7 factorial tenemos 7 menos el 3 del ejercicio que habíamos visto factorial por nuestra r que vale 3 factorial vamos a desarrollarlo tenemos 7 factorial sobre 7 menos 3 nos daría 4 factorial por 3 factorial desarrollamos los factoriales teniendo 7 por 6 por 5 por 4 factorial hasta ahí nos quedamos ya que este 4 factorial lo podemos simplificar con el 4 factorial que tenemos en la parte inferior recuerden que este 4 factorial por el 3 factorial no es lo mismo que 4 por 3 12 y al 12 elevarlo al factorial no es lo mismo que 12 factorial hay que tener mucho cuidado con ello teniendo esto podemos simplificar 4 factorial 4 factorial y 4 factorial y 4 factorial de ahí podemos tener 7 por 6 por 5 y desarrollamos el factorial de 3 que es 3 por 2 3 por 2 es 6 aquí si podemos simplificar teniendo un simplemente que es 7 por 5 lo cual nos da un total de 35 combinaciones para el ejercicio propuesto esto nos quiere decir que de 35 formas vamos a poder combinar los 7 colores del arco iris combinados de 3 en 3 es cuanto podemos revisar con respecto a la aplicación de la fórmula de combinaciones en los ejercicios planteados gracias